La lectura del libro de la Eclesiastes Coelet Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saque el hombre de todos sus trabajos en la tierra? La tierra, pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte. Y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deje el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de ver, ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo. Aún esa cosa existió, ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos sus sucesores. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, Retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácienos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía, y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús.